Bienvenido al segundo videotipo. En este segundo video, aprenderás a crear tu primera interacción humano-máquina usando las principales funcionalidades de TOC. Para acceder a TOC, abre el navegador de tu preferencia e ingresa el siguiente enlace, localhost 2.80. En la cual, se visualizará la página de inicio de sesión de TOC. En esta página, deberás ingresar tu usuario y contraseña para poder acceder a TOC. Por favor, ingresa en usuario admin.app.com y en contraseña Password. Una vez inicies sesión en TOC, visualizarás el panel principal. En la parte izquierda del panel, se encuentra el menú principal, el cual está constituido por los siguientes ítems. En la parte superior derecha, se localiza el nombre y el idioma del bot. A continuación, configuraremos el nombre y el idioma de nuestro bot. Ingresa al menú de configuración, haciendo clic en el ítem Settings del menú de la izquierda. Una vez hagas clic, se visualizarán las opciones del menú de configuración. Aparecerán tres pestañas, aplicaciones, en inglés Applications, configuraciones, en inglés Configurations, espacios de nombres, en inglés Namespaces y Log. Por favor, haz clic sobre la pestaña de aplicaciones, en inglés Applications. Una vez hagas clic, se mostrará un recuadro con la información de la aplicación del bot. Por favor, haz clic sobre el lápiz para poder modificar la configuración que viene por defecto. Una vez hagas clic, se mostrará un recuadro con la información que puedes modificar de la aplicación. Por favor, agrega en el campo Etiqueta de Nueva Aplicación, en inglés New Application Label, la etiqueta Lina. Por favor, haz clic sobre el ícono del disquete para guardar los cambios. Una vez guardes los cambios, se visualizará en la parte superior derecha del panel el nombre del bot y el idioma configurado. Por favor, verifica estos cambios. El siguiente paso consiste en configurar los conectores. Los conectores disponibles son los siguientes. Para el ejemplo, utilizaremos el conector web. Por favor, haz clic sobre el botón Crear, en inglés Create, para guardar la configuración de la conexión. Una vez hayas guardado la configuración de la conexión, visualizarás en la pestaña de configuraciones, en inglés Configurations, la conexión Lina-Web, de tipo Web. Por favor, verifica que aparezca esta nueva configuración. Para visualizar las acciones que realizan los usuarios administradores sobre el bot, ingresa a la pestaña Log. En el ejemplo, se visualizan las acciones realizadas por el usuario principal. Para ello, haz clic sobre la pestaña de Log y se visualizará una tabla con la siguiente información. Fecha, en inglés Date, que corresponde a la fecha en que se realizó la acción. Tipo, en inglés Type, que corresponde al tipo de acción que se realizó. Usuario, en inglés User, que corresponde al usuario que realizó la acción. Aplicación, en inglés Application, que corresponde a la aplicación sobre la cual se realizó la acción. Data, en inglés Data, que corresponde al detalle de la acción. Error, en inglés Error, que corresponde al detalle del error ocasionado por la acción. Para ver el detalle de la acción, por favor, hacer clic sobre el botón Mostrar, en inglés Display. Al hacer clic sobre el botón Mostrar, se visualizará una ventana emergente con la información detallada de la acción realizada. En el ejemplo, se visualiza la creación del conector web con los parámetros que se ingresaron desde el panel visual. Una historia es un subconjunto funcional que tiene una intención principal y, opcionalmente, una o más intenciones llamadas secundarias. Para entender lo que esto significa, vamos a crear nuestra primera historia. Ingresa al menú Historias y Respuestas, en inglés Stories and Answers. Haz clic sobre la pestaña de Nueva Historia, en inglés New Story. Ingresa la entrada de tu historia, es decir, una palabra o una frase que podría decirle un humano al bot. En el ejemplo, utilizaremos la entrada Hola. Haz clic en el botón Agregar, en inglés Add, para agregar tu primera historia. Una vez guardes la entrada de tu historia, se desplegará un recuadro para configurar la construcción, respuestas y acciones de tu historia. Las respuestas corresponden a las respuestas que dará el bot una vez reciba la entrada de tu historia. En el ejemplo, configuraremos el bot para que responda con Hola. ¿En qué puedo ayudarte? Cuando el usuario humano salude con Hola. Y haz clic en el botón Crear Historia, en inglés Create Story. Para verificar que la historia ha sido creada, ingresa a la pestaña de Historias, en inglés Stories. Aquí encontrarás una tabla con la información de las historias que se han creado. El primer campo corresponde a la entrada de la historia, que para nuestro ejemplo es Hola. El segundo campo corresponde a la intención principal de nuestra historia. Por defecto, la aplicación incluye el nombre de la entrada de la historia como la intención principal. El tercer campo corresponde a la descripción de nuestra historia. Por defecto, la aplicación incluye una descripción en blanco. El cuarto campo corresponde a las acciones de nuestra historia. Por defecto, la aplicación no incluye acciones. Finalmente, aparecen tres íconos El primero, un lápiz, para editar la historia El segundo, para descargar la historia Y el tercero, para eliminar la historia Para editar la historia, por favor haz clic sobre el ícono del lápiz Luego de hacer clic, se desplegará un recuadro con las opciones de edición de la historia En la parte superior derecha del recuadro, aparecen los siguientes íconos Un ícono de mensajes que permite editar la entrada de usuario de la historia Un ícono de lápiz que permite editar la información general de la historia Un ícono de rompecabezas que nos permitirá agregar entidades Un ícono de filas que nos permitirá agregar acciones Un ícono de descarga que nos permitirá descargar la historia Un ícono de caneca que nos permitirá eliminar la historia Al hacer clic sobre el ícono de mensajes, se mostrará una ventana emergente en la cual podremos visualizar y o modificar las respuestas de nuestra historia. En el ejemplo, modificamos la primera respuesta por hola, en que puedo ayudarte, y agregamos otra respuesta, hola, bienvenido a nuestro portal, en que puedo ayudarte, para que el bot responda con las dos respuestas al momento de recibir el saludo del usuario. Para guardar los cambios, debemos hacer clic sobre el botón Actualizar, en inglés Update. Al hacer clic sobre el ícono de lápiz, se mostrará una ventana emergente, en la cual podremos visualizar y o modificar la configuración general de nuestra historia. En el ejemplo, seleccionamos en el menú desplegable Triggers, la opción Bot Activation, para que el bot se active cuando una persona lo salude. Adicionalmente, agregamos a la descripción de la historia, el texto Historia para saludar a los usuarios humanos del portal web. Para guardar los cambios, debemos hacer clic sobre el botón Actualizar, en inglés Update. En la pestaña de reglas, en inglés Rules, visualizaremos las reglas de activación o desactivación del bot. En el ejemplo, configuramos la historia Hola para que activara el bot. Por favor verifica que esta configuración aparezca en el panel. En la pestaña de Respuestas, en inglés Answers, visualizaremos las respuestas que dará el bot. En el ejemplo, configuramos la historia Hola para que el bot respondiera Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Y Hola, bienvenido a nuestro portal, ¿en qué puedo ayudarte? Por favor verifica que esta configuración aparezca en el panel. Para probar el bot, ingresa al menú Pruebas, en inglés Test. En el campo de texto, ingresa Hola. Haz clic en el botón Ir, en inglés Go. El bot contestará automáticamente con las respuestas que configuraste. ¡Felicitaciones! Has creado tu primera interacción humano-máquina en español con el bot Lina. ¡Felicitaciones! Gracias.